Estamos aprovechando el tiempo, ya que el tiempo es de Dios y el tiempo hay que aprovechar. Quiero compartir un momento esta palabra, mis hermanos. Yo no sé cómo estás en este momento, cómo está tu vida con Dios. No sé si en este momento estás pasando el tiempo, la cual habla la Biblia, donde dice que hay tiempo de reír o hay tiempo de llorar. No sé si estás pasando el tiempo de reír, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Y si estás en este momento del tiempo de reír, aprende a reír también, aprende a llorar con aquel que está llorando en este momento. Claramente dice la palabra que hay que gozarnos con los que se gozan. Y también hay que llorar con los que lloran, hermano. Y solamente un hijo de Dios, un cristiano, un verdadero hijo de Dios, que ha conocido el amor de Cristo, comparte esto, mi hermano. El que no, no lo comparte. Lastimosamente, estamos en el tiempo que Jesús profetizó allá en Mateo capítulo 24, versículo 12, donde dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lastimosamente, muchas personas el amor se les ha enfriado, hermano. Y el amor es el que hoy está, es lo que está hoy en día, mis hermanos, terminándose, hermano. Está en peligro de extinción el amor de mucha gente, mis hermanos. Dentro de 100 personas, el 5% podemos decir que tienen el amor de Cristo en sus corazones. El 95%, lastimosamente, no lo tienen, mis hermanos. Hoy quiero compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Sabes tú que la palabra es para consolar, para restaurar, para reprender también, para exhortar, hermanos. La palabra de Dios lo hace todo, todo lo hace la palabra. Posiblemente en este momento estás pasando alguna enfermedad, alguna tristeza. No sé, no sé qué estás pasando. Pero, sabes, cuando yo siempre he tenido esto, que cuando estoy pasando alguna tristeza, me gusta compartir la palabra, hermano, porque la palabra es la que me fortalece. Si usted le cuenta sus problemas a su hermano, a su amigo, no, hombre, no tiene que ser así, mis hermanos. Es mejor que usted se encierre en su cuarto, si es posible en la iglesia, en la casa de Dios, en el templo de Dios, si es posible en su carro, en su camioneta. Ahí usted puede contarle a Dios todo lo que está pasando. Y usted se va a dar cuenta lo que Dios hace. La fe, dice la Biblia, la certeza de lo que no se ve, pero que se espera. ¿Usted le está pidiendo algo a Dios? Tranquila, tranquilo. Aprenda a llorar delante de Dios. Si Jesús lloró, oiga bien, si Jesús lloró, ¿quiénes somos nosotros para que no derramemos nuestras lágrimas? Si Jesús, siendo Dios, derramó sus lágrimas, hermano, ¿quiénes somos nosotros para que no derramemos una lágrima? La pregunta es, ¿por qué Jesús derramó sus lágrimas? ¿Por qué Jesús lloró? Dice la Biblia que Jesús lloró por la muerte de un buen amigo, y ese amigo se llamaba Lázaro, mis hermanos. Esa historia usted la encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante, hermano. Ahí vamos a compartir esta palabra. Y el tema que vamos a compartir en esta hora no va a ser mucho, mis hermanos. Va a ser breve, porque ya la carga de mi teléfono ya se termina. Pero quiero ser breve con esta palabra. Y estoy seguro que esta palabra será de mucha bendición para tu vida. Dice esta palabra, en el Evangelio de Juan 11, 1, y lo hacemos honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, el que está con nosotros y camina con nosotros y consuela nuestra vida, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Oiga bien, la aldea dice de María y de Marta, su hermana. Dos, María dice cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue, dice, la que ungió al Señor con perfume. Oiga, qué tremendo. La que ungió, dice, dice, a Jesús con perfume. Y le ungió, dice, los pies con sus cabellos. Tres, enviaron pues, dice, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí. El que amas está enfermo. Oiga bien. Cuatro, aquí vamos a sacar el tema. Oyendo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito sea Dios. El tema es, mis hermanos, no hay mal que por bien no vengas el tema. Jesús claramente dijo, esta enfermedad no ha venido para muerte. O sea, no ha venido para mal. Esta enfermedad, dijo Jesús, ha venido para que el nombre de Jesús, para que la gloria de Dios se manifieste. Y el Hijo de Dios sea glorificado a través de esa enfermedad. La pregunta es, ¿cuánta gente glorifica a Dios cuando recibe el milagro de Dios? ¿Cuántas personas glorifican al Padre cuando reciben ese milagro de Dios? Yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento. Posiblemente estás llorando. Estás pasando una enfermedad. Posiblemente alguno de sus compañeros. Alguno de sus hermanos, familia. Posiblemente papá, mamá, no sé. Posiblemente el abuelo, la abuela. Pero, ¿sabes algo? Aquí es donde se ve realmente. Aquí es donde se ve realmente cuando alguien ama, no solamente al Padre, como dice Jesús. Los dos mandamientos donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y asimismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes usted que Lázaro era un gran amigo de Jesús? Era un buen amigo de Jesús. Y cuando Jesús, dice la Biblia, escuchó que Lázaro estaba enfermo, ¿sabes algo? Jesús no se quedó tranquilo. Jesús no se quedó quieto. Ahora puedes entender que cuando tú estás enfermo, cuando tú estás enferma, estás pasando un problema. Y cuando tú le crees al Padre, le crees a Dios. Y como dijo Jesús, buscas a Dios, buscas el reino y practica la justicia, entonces Jesús no se queda de brazos cruzados. Jesús no se queda de brazos cruzados. El Maestro, escucha, no se queda de brazos cruzados. Él empieza, escucha bien, empieza a ver por tu vida. Más si tú en ese momento le estás clamando. Más si tú en ese momento estás llorando, derramando tus lágrimas. Más si estás encerrado en un cuarto, es cuando se cumple aquella palabra que dijo Jesús. Entra a tu aposento, órale a tu Padre en secreto. Y el que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Es ahí donde Jesús empieza a glorificarse, mi hermano. Es ahí donde el Maestro empieza a glorificarse. Es ahí donde Jesús empieza, escucha bien, a trabajar por tu vida. Porque Él no se queda de brazos cruzados. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 34. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Escucha bien, no es María, no es San Simón. No, 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 no. No, no, no.